La próxima semana en el show de Techi. Sí, pero nadie le dice que se lo quite. ¿Cómo va a quitarse esa hermosa voz que tiene? ¿Vos? Claro. Yo no sabía que... ¿Eso qué hace? Yo no sabía que yo iba a reconocerte, mamá. Ella es cantante famosa de los 80. ¡No conociste! ¡Ay, Dios mío! Por eso pasa mucho tiempo. Ella es famosa, sí. Si usted tiene, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Sí! ¡Sí!